Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico, estamos conversando con Domingo Bersía Belahunde en este programa especial. Doctor, hablando precisamente sobre este tema de los costos que involucra tener un parlamento bicameral, es evidente que además de los costos económicos hay costos sociales muy importantes, pero no en contra, sino más bien en beneficio del país. Por ejemplo, un parlamento bicameral lo que asegura es una producción legislativa de mayor calidad, indudablemente. Pero sin embargo, será quizás el caso peruano, que además fue el pretexto de Alberto Fujimori en 1992, era el hecho de que, claro, teníamos una buena producción legislativa, pero el problema era que el tiempo que transcurría para dar todo el proceso desde la presentación del anteproyecto de ley, el pase en la Cámara Baja para la comisión correspondiente, la emisión de los informes y dictámenes, el debate, la subida, la bajada. Entonces, hasta eso ya el país había sido totalmente devorado por las circunstancias sociales que se vivían en ese momento, el avance de sendero luminoso, la hiperinflación. Hoy día no tenemos eso, pero lo cierto es que se necesita velocidad también para poder responder legislativamente frente a determinados hechos sociales. Entonces, esto pone en una suerte de balanza calidad legislativa versus retraso y a veces estancamiento estatal. ¿Usted ve las cosas así o es una mala forma de hacer la comparación? No, no es una mala forma, pero es que es superable. O sea, es superable desde tres puntos de vista. En primer lugar, de que la Constitución actual, y antes estaba, digamos, en embrión, en el 79, establece o crea la figura del decreto de urgencia. Es cierto que no se puede usar para todo, pero ahí está. Claro, es urgencia, o sea, no es eterno, pues, ¿no? Uno. Dos, existe el decreto legislativo, ¿no? Así es. Porque es que, si estoy, ¿por qué el actual gabinete no ha tenido una ley autoritativa para dar al decreto legislativo? Porque ya se los habían dado y cuando le dijeron en el Congreso a la primera ministra, bueno, ¿y de qué se trata? No tenía nada. Así es. Entonces, ¿qué le van a dar si no tiene nada? Y tercero es la tramitación. Hay la tramitación de urgencia. Entonces, yo creo que con buenos líderes en el Parlamento, y líderes significa, ¿qué cosa? No que todos sean unos genios, sino que haya un grupo rector de élite que maneje los grupos políticos y que teóricamente es la junta de portavoces en la cual ellos deciden qué sale y qué no sale y se puede salir en 24 horas una ley si es que está todo estudiado. Entonces, eso ya es factor decide. Yo creo que ese es superable, no es un punto de vista, digamos, que vaya en contra. Yo creo que son cosas que se presentan, es obvio, pero es superable, ¿no? Ahora, precisamente por ello que no se quiso utilizar, digamos, las formas alternativas que usted señala, que muy bien las pudo haber utilizado el gobierno hasta 1992, optó por cerrar el Parlamento e iniciar otra etapa de la vida del país. E insertó a través de su constitución este modelo unicameral, que se ha seguido manteniendo. Pero se han arrepentido de él. Ese es el punto, justamente. Se han arrepentido de él, pero lo cierto también es que un modelo unicameral, por lo menos aquí en el Perú, ha servido muchísimo para efectos del control desde el Ejecutivo en un sentido dictatorial. Porque, claro, el dictador tenía un Parlamento controlado, este Parlamento no tenía que dar todos estos procedimientos bicamerales y, simplemente, sacaba la ley después de los procedimientos rápidos que podía hacerlo y, entonces, favorecía mucho al gobierno. Entonces, la dictadura avanza rápidamente y logra tener una presencia, digamos, social con efectos, aparentemente, de preocupación y de presencia del Estado en ciertos sectores abandonados del país. Y, entonces, el populismo empieza a crecer como una suerte de espuma de cerveza. Entonces, un Parlamento unicameral puede servir a la dictadura, evidentemente, pero puede servir a la democracia también. Yo creo que sí. El problema de los Parlamentos es, uno, el nivel de representatividad que tengan. Entonces, los Parlamentos unicamerales normalmente sean en países pequeños. Pero todo Centroamérica tiene Parlamentos unicamerales. Pero el nuestro es muy grande. ¿Qué le digo yo? Por ejemplo, la Cámara de los Flores, que es una especie de vestigio histórico, tiene 800 miembros. Claro, van la mitad, ¿no? La tercera parte, ¿no? La Cámara de los Comunes son 300 o 400. O sea, eso no importa. El problema es que, por más numeroso que tenga, puede llegarse inclusive el caso en el cual se delegue a la Comisión Permanente a la Facultad de Legislar, que hay en otras constituciones, ¿no? Entonces, yo diría que hay muchos métodos para agilizar la, digamos, la legislación. Para mí, el problema básico no es si hay una Cámara o dos. En este caso, yo creo que por razones de representación y de división del trabajo es bueno que haya dos, sino cuál es la gente política que va ahí. Ese es el punto. O sea, mientras no haya partidos, mientras todo sea aluvional, mientras todo sea vientres de alquiler, como hay muchos... Y oportunistas. Y oportunismo, que hay otros, porque hay gente que pasó por 10 tiendas políticas y siguen en el Parlamento y estamos muertos. O sea, no hay una... Lo que técnicamente se llamaba, en el siglo XIX, hay un politólogo italiano que se llamaba Gaetano Mosca, que inventó el término clase política. Así como hay una clase empresarial o una clase académica, hay una clase política. O sea, gente que vive la política. Yo me acuerdo que cuando se renovaron las libertas electorales en el año 62, yo era muy joven todavía, estaba recién iniciándome en la universidad. Las Verdes. Las Verdes, sí. El año 62 sacaron... Y hubo una total renovación para el año 63 en las entonces libertas electorales. Sí. Ahí en la torre fue a sacar su letra electoral en Trujillo. Y le dijeron, profesión, político. Me pareció brillante. Su profesión era ser político. Y además honesto, porque nunca nadie dijo nada de él y además vivía austeramente. Entonces, tiene que haber gente que viva de la política y que haga la política. Eso es importante, porque si simplemente va cual quiere, porque sí. Y en ese sentido, lo que ha contribuido al desfase de los políticos es el voto preferencial. El voto preferencial es el voto de los ricos, de la masa que tiene dinero o que colecciona dinero y en un momento en que impacta, compra o sugestiona a sus electores y sale en primer lugar, sin ser del partido, sin ser de la lista. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Eliminar el voto preferencial, para mi gusto. Entonces, eso es un poco más que de sistemas de personas y eso va a demorar, lamentablemente. Lo que tenemos que hacer es luchar para que haya una mejor educación en el colegio, una mejor educación en la universidad y simplemente en unos años más tengamos algo mejor. Pero eso no va a mejorar de la noche a la mañana. Porque mientras se siga teniendo, como lo ha revelado el resultado de la evaluación PISA del año 2015, chicos que egresan el quinto de secundaria en el Perú, pero que tienen comparativamente el mismo nivel que un muchachito de cuarto grado de primaria en Costa Rica y que luego tiene el poder de decidir a través del voto a quién elige, entonces lo lógico es que tengamos un parlamento con gente que corresponde a ese nivel. Hay una frase de un político del siglo XVIII, que no recuerdo, pero lo tengo por ahí anotado, que dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Que es un poco duro en realidad y a veces injusto, pero en parte es cierto, o sea, ¿por qué tenemos este parlamento? Porque fue elegido por el pueblo, así de simple. Bueno, Chile tenía eso muy claro, siempre lo ha tenido muy claro. Quería tener un parlamento fuerte, sólido y además, no lleno, como usted decía, de gente con genialidad o extremamente cultos, pero un parlamento que esté a la altura del Estado y se preocupó en educar. Y la educación chilena es de alto nivel. Sí, es otra cosa. Por más que nos digan lo que digan, pero algunos países, como el caso de Chile, es ejemplar en ese punto de vista. No hay nada que hacer. Ahora, volviendo al tema de la bicameralidad, a estas alturas de la historia del Perú y de la coyuntura política, que no debería afectar, porque las coyunturas son coyunturas, más bien deberíamos tener una proyección de qué es lo que queremos para el Perú en los próximos 50, 100 y 150 años, que es lo que hasta el día de hoy no tenemos. ¿Cuánto conviene seguir impulsando el debate del retorno a la bicameralidad? Yo creo que sí conviene hacerlo, porque el problema es que lo que yo he visto es que los primeros años, o sea, 9-3, 9-4, 9-5, con una mayoría disciplinada en el Parlamento, que era fujimorista, y con algunas muy buenas cabezas que había ahí, esa es la verdad, las cosas avanzaban. Pero el problema es que ya vino, digamos, la lumpenización del Parlamento y pasa cualquier cosa. Claro, hay todavía gente capaz, evidentemente, gente capaz, gente notable y buena, pero son pocos. La mayoría hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso hay que seguir discutiendo. Creo que no es que la bicameralidad solucione nuestros problemas, no. Nos va a poner en la ruta para empezar el inicio de la solución de nuestros problemas, que es otra cosa. Correcto. ¿No? Así me parece. Pero también con la participación de senadores que no sean gente que llegue con el maletín de los 150 mil dólares para aportar al jefe del partido o del movimiento, porque partidos ya no hay en el Perú, y que luego se conviertan, pues, en senadores por lo que usted manifiesta, el voto preferente, sino senadores de la línea de, caramba, cómo los extrañamos, Felipe Osterling, por ejemplo, que tuvo que sufrir a los sáenzes. Que fue de lujo. Que fue de lujo, ¿no? Yo creo que empezaría por algo que puede ser hasta antipopular, ¿no? Que es pedir un grado universitario y yo diría pedir por lo menos 50 años de edad, ¿no? Que es, de acuerdo a lo que decían los griegos, la madurez del hombre, ¿no? A los 45 años, 50. Y que, bueno, en diputados a partir de 25, ¿cuál es el problema, no? Pero que ya eso que es de reflexión, que tenga una madurez, porque salvo error o omisión y excepciones que nunca faltan con los años, la gente adquiere más madurez en general, siempre. Si es un buen zapatero, será un mejor zapatero. Si es un buen cocinero, lo será mejor. Si es un juez, será mejor juez, ¿no? Porque los años dan un reposo, digamos, una experiencia que no se compra, ¿no? Lamentablemente. Exacto. Eso sería bueno ponerlo, o pensarlo, por lo menos, ¿no? El espíritu ya se sedimenta, ¿no? Así es, así es. Sin que caigan pesadez, pero ya la mirada es diferente. No, además, es una mirada distinta, y la Cámara de la Juventud, como se llamamos siempre, es que tengo gente de 25, 26 años, no hay ningún problema. Claro. Y que ahí estén. Y hasta habían rinde voz a veces en el... Bueno, otras veces habían peleas en diputados, ¿sabes? Yo he visto en televisión, en los años... Fernando Oliveira, por ejemplo, que protagonizaba permanentemente. Sí, sí, bueno, es especial. Ricardo Letts. Ricardo Letts. Bueno, también Rómulo León. Rómulo León. Bueno, que era hasta desdoroso ver a congresistas, salía al hemiciclo, que alguna vez, Sofocreto llamó hemicirco. Así es. No, porque parecía un chiste más que una tribuna, un sitio de reflexión y de debate, ¿no? Sí. Eso creo que ha pasado un poco, ¿no? Y en esos casos habría que... No sé qué pasó en esas épocas, pero a quien hace eso simplemente se le suspende 120 días, se goza de haber y se acabó. Así es. Porque ese faltara la majestad del Parlamento, eso no puede ser, ¿no? Pero digamos, hasta esas peleas surgían en el calor del debate y la confrontación de ideas. De ideas. De ideas, que era lo importante. Sí, eso es verdad también. Entonces, hace unos días atrás nosotros tuvimos aquí el gusto de entrevistar a Alberto Borea Odría, abogado últimamente del presidente Kuczynski, para el caso de la... Me parece muy bien. Lo felicité, además, por su defensa. Y justamente cuando él hacía esa defensa en el Parlamento, ustedes, seguramente como muchos peruanos, hemos recordado esas gloriosas épocas del Parlamento donde los tribunos participaban en el debate, ¿no? Así es, así es. Y entonces ahí estaba Borea, y había muchos parlamentarios que miraban y decían, ¿pero qué idioma está hablando este señor? Porque definitivamente... No lo conocemos. Yo conozco WhatsApp solamente. Así es. El idioma WhatsApp. El idioma es WhatsApp, sí. Bueno. Y por eso tenemos un país WhatsApp también, a veces. Sí, 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 lamentablemente. Bueno, vamos a hacer otro corte. Muy bien, muy bien. Ya regresamos en referente jurídico. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!